sin pero sin embargo tú sabes cuántos orgasmos puede tener una mujer según la ciencia no de que tú que tú y que bebe yogur que una piña y que te fui que fuiste crea con leche de chiva nada de eso no 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 la ciencia dice incluso la gente puede ir a nuestra plataforma cachicha que ahí está en unos datos curiosos que se están dando ahora todos los días entonces usted lo busca ahí actualmente se ha comprobado que la mujer puede llegar a tener 226 orgasmos si suena a locura pero lo cierto es que existe un concurso sobre masturbación que da premios a quienes pasan más tiempo masturbándose y quienes consiguen más orgasmos así que efectivamente las mujeres son son multi orgásmicas y pueden tener tantos orgasmos como se lo propongan ellas y sus parejas y hoy queremos explicarte por qué mira ingrid jorge yo sí estoy agradecida del orgasmo parece ser algo tan raro para las mujeres sólo el 25% llega al clímax ustedes dos pertenecen al 25 o al 75 al 25 al 20 y tú bueno bueno vale órgase vale bueno siempre y cuando tienen relaciones sexuales frente a un 90% de los hombres y al mismo tiempo su cuerpo les permite tener no uno sino varios órganos varios orgasmos al mismo tiempo en conclusión hasta 226 es una metralleta de de vaina hay un concurso de paz que la que más se venga esta es la que gana pero que vulgar suena yo lo que imagino mira mira y retira eso vamos a hacerlo más bonito hay un concurso de masturbación si en el cual la que más orgasmos se provoque correcto pues gana el cubo que tú puedes mana si es que como que entró en tanto y le nota la cosa que te va a pegar postura cordura y me quitó la vaina de ahí mira mí ahora como estoy que ni siquiera me peiné yo me imagino que esas mujeres que entran en este concurso salen con la vagina con la vulva peladísima de ahí porque nada más ahí y ahí imagino que se le borran la huella digital no pero una buena lubricación el asunto es más pero como quiera mi hermano el concurso tú quieres ir pero mira muchacha no es por nada observar ver las mujeres masturbándose no 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 para para que la gente sepa y se nutra más del tema no es por nada no te masturbas todas las mujeres todas las mujeres la mujer tú no no yo sí mírame que tengo este brazo más grande que la verdad porque yo te iba a decir yo te yo te había sacado a ti de la línea de la fingidora amigas que no no yo no soy fingidora pero tengo amigas que dicen que nunca lo han hecho igual yo tengo amigas comenzaste a masturbarte pues yo voy a decir cuando fue yo fueron 16 años leyendo un libro que se llama los renglones torcidos de dios porque yo era muy lector en ese tiempo y cuando tú lees un libro erótico a veces tu mente se transporta y tu cuerpo también asume esa lectura que tú estás teniendo y yo en una escena muy candente de sexo oral me acuerdo pues me entró una cosa me masturbé y cuando sentí lo que sentí yo me envicié yo también que me en un examen de matemática confesa en ese tiempo yo también que me en un examen de matemática por da ay 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 bueno pero si tú veras si tú veras querido y contaba con los dedos no me servían lo veo me acuerdo que se me dañaba la muñeca que la muñeca que se me cansaba y yo todavía que no había llegado y yo ahí y esperando que la muñeca se me descanse y ahí y ahí y ahí y nada pues uno se se jarta de eso la gente quiere preguntar que cuál ha sido tu mayor orgasmo que tú recuerdes a mí yo sé que yo realmente no estoy como que muy consciente cuando tengo un orgasmo nada más cuando yo me levanto y me levanto maría de que sé que he tenido un orgasmo o sea que en el momento tú no sientes que no hay momentos que yo como que que yo no sé qué es lo que me pasa pero el orgasmo en el sexo es diferente al orgasmo dentro de la masturbación yo pienso que yo yo hablando del orgasmo yo pienso que que tal como decía wilson ahorita que las mujeres pueden llegar a 226 orgasmos 226 yo pienso que eso es como relativo de la persona porque yo he escuchado muchas mujeres que dicen yo llego al orgasmo si el hombre tiene buen tamaño y escuchado mujeres que dicen no es necesario un buen tamaño tiene que saberlo lo que hay que curcutear le exactamente el punto gay por ahí abajo además nada como conocer con quien aquí en tu lavada es lo que yo digo es que en una parte en cierta parte es relativo porque a veces uno dice no que el amor pero cuando tú tienes relaciones cuando tú lo haces con la persona que tú amas el orgasmo llega solo hasta a besos hasta con besos sabes que lo mejor del mundo es cuando tú te adiestra sexualmente y tú misma tú la busca cuando la mujer está arriba tú la busca como tú la busca ingrid vamos a ver con una lupa se te pierde se te como tú la busca para que salga no porque eso pasa cuando tú te conoces como mujer bien y tiene que ver tú acelerar el paso que te está 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 cambia de posición para que llegue más pronto piensa la última vez a ver concéntrate acuérdala acuérdala parte de la cama tú la busca o te la busca yo lo pongo que me la de agua y no 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 ya no así no así es muy fácil yo siempre que me masturbo terminó quilla porque si yo tengo marido para que tengo que hacer una paja ecología e e e y i y Gracias por ver el video.